hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo sobre la señal digital en lo que es puente y piedra zona de puente y piedra zona de carabahí o límites donde mucha gente a veces por ejemplo pone una antena y no hay en el canal digital a veces no llega los servicios de movistar ni de claro para ver carro inclusive pero este vídeo me mandó un escritor no que vivía un condominio de cuatro pisos y colocó la antena como ven ahí en la puerta en la ventana prácticamente ahí estos condominios ese no permiten colocar el cable o por fuera entonces la única forma de que vea canales es en la ventana yo dije que tendré que poner la antena arriba del techo para que pueda quedar algunos canales pero no había acceso mucho puesto que todas esas paredes vienen entubadas y prácticamente a veces es imposible poner cablear todo eso no se puede hacer pero a veces es que pide permiso y ahí tienes encontrar la persona que lo hace primeramente no cantaba solamente un par de canales en hd y a veces creo que hasta ninguno creo que gastó y se pixillaba en cambio acá otro suscriptor también estábamos conversando siempre por mensaje y él compró me pregunto prevente los con la competencia de los televisores o tres o si es compatible como ven dice es una antena que compró él no no es recomendable a veces comprar antenas muy grandes de muchas variedades puesto que el aire el movimiento el aire hace que se rompan las varillas y prácticamente puede durar necesitan la antena y también la antena la antena puede durar por ejemplo miren ahí también está el balón aéreo el balón aéreo ese plomito que está ahí está entornillado y prácticamente una antena para captar señal digital no necesitan muchas varillas no hay dos cuatro seis con dos varillas suficiente para que te rescalean al digital y las otras varias más que nada lo que hacen es que el aire haga que la rompe y se mueve ese filtro ese balón aéreo también está suelto no sea la antena le vamos a ver en el vídeo le va a servir pero vamos a ver también ahora en cuánto tiempo va va a servir esa antena no puesto que está en el exterior está en el aire tiene que fijarla bien a una pared mejor dicho no puede estar así solamente puesta pero aún así esta antenita también captó canales digitales puesto que es nueva y recién había comprado ahí está por ejemplo lo que es el 2 analógico borroso y el 2.1 es el hd no en todo el perú es así 5 analógico es ese canal 4 por ejemplo analógico américa y el 4.1 en hd y eso que estamos hablando que la antena está en el exterior miren cómo se ven los canales nacionales analógicos se ven un punto borroso lluviosos este señal hd mira ve cuando se pixelea solamente es el movimiento antena el joven captó un promedio de nueve canales 10 canales creo que pactó y a veces lógicamente este 9 por ejemplo analógico y sale el 9.1 captó los canales principales yo he probado en puente piedra que hay señal fuerte todos los canales no ahí por ejemplo si tú quisieras aumentar más canales tendrías que mover buscar la posición de la antena exactamente no lógicamente cuando yo instalo una antena tengo mi receptor que me dice dónde pone la antena no tengo mi receptor pero si usted no lo pueden hacer cómprese una antena como le digo como el cliente lo hizo lo compró en el mercado guamantanga lo compró ahí y bueno puedes probar una antena con balón y lo que tenga suficiente va a servir así que te viene amarrado los todos los balón tienes con dos cablecitos eso que le tiene esta mano ahora los tornillos bien y amarrados estos son de los canales que en la ciudad de lima si tú quieres que todos estos canales por completo tienes que probar pero para el cliente que lo hizo ahorita está bien probó la señal la puso al techo y los canales le salieron digitalmente no o sea en todo lo que lima y cobertura solamente que cuestión de comprar la antena y poner al techo en la ventana no te va a la antena es una zona muy difícil primer piso tampoco la antena al techo para mayor eficacia bueno amigos entonces suscríbanse al canal comentaros abajo estamos en contacto